Bueno y a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno mañana ya llega la nueva actualización de Playstation 4, la 3.0, la han anunciado hoy que van a sacar a la mañana La verdad es que normalmente pues suelen anunciarlo bastante antes de que suela salir más la actualización, una semana antes o así Y bueno, además pues han dado todos los detalles de todas las cosas que va a tener esta actualización, muchas de ellas ya las conocíamos, creo que hay alguna nueva que otra Y bueno, lo explican un poco mejor y demás, tendréis un vídeo en la descripción por si lo que queréis también es algo más visual de lo que va a llevar esta actualización y demás Pero bueno, digo más o menos los detalles, va a ser una actualización bastante grande y va a cambiar muchísimas cosas que tiene Playstation 4 Que tenía malas y cosas nuevas que va a meter que van a ser muy buenas, como el tema de comunidades y demás que es una de las cosas que más me llaman la atención Vamos a eventos, se ha añadido una nueva aplicación de eventos en Playstation 4, accesible desde la pantalla de home Con ella obtendréis un resumen de actividades que tienen lugar en los juegos a los que más jugáis Así como en misiones oficiales, la verdad es que esto va a venir bastante bien para no perdernos absolutamente nada de lo que queremos de nuestros juegos favoritos Y así poder ver un poco eventos y demás exclusivos que tendrán lugar en nuestra Playstation 4 Eventos de puntos dobles, eventos de lo que sea, vamos, ahí lo vamos a tener bastante explicado Los horarios y todo, absolutamente todo Creo que desde ahí también se podrá ver, si no me equivoco, el E3 cuando lo haga, la Playstation Experience, absolutamente todo Vamos, que no te puedes perder nada con esa nueva ventana de eventos Luego tendremos también lo de comunidades, que es lo que más me interesa, sinceramente Los usuarios de Playstation 4 podrán crear y unirse a comunidades de acuerdo a intereses comunes como juegos, géneros y mucho más Las comunidades incluyen una tabla de mensajes con temas generales de discusión Capturas, discusión Capturas para compartir entre jugadores y la posibilidad de unirse a grupos, juegos Podréis encontrar las comunidades que ya existen para los títulos que tenéis en las páginas de detalles en directo de los juegos No perdáis de vista las comunidades de las que vuestros amigos se han unido en la aplicación Amigos Básicamente esto ha venido bastante bien, yo voy a crear alguna que otra comunidad probablemente Alguna de Metal Gear y alguna de algún juego que otro posiblemente Así que seguramente va a molar y os vais a poder unir y demás Y ahí podemos compartir cosillas y todo esto, va a estar bastante bien Seguramente crea alguna, me apetece bastante Luego también tendremos la pestaña Playstation Plus Hemos creado una sección específica para Playstation Plus En la que podéis acceder desde la pantalla de inicio de Playstation 4 Una vez allí, si eres capaz de gestionar vuestra suscripción Ver los juegos del mes, a los que podéis acceder Así como las ofertas especiales para los mismos de Playstation Plus Eso es lo más, eso es bastante interesante Sinceramente, por si no queremos meternos en la store directamente Y mirar lo que hay en el Plus y todas estas mierdas Y ahí ir al grano Así que, vamos allá También se ha aumentado, se ha incrementado la capacidad de almacenamiento De la nube esta de los huevos a 10 gigas Que viene bastante bien Compartir clips de vídeos en Twitter Podremos compartir hasta vídeos de 10 segundos Luego también YouTube en directo Podremos emitir en directo vía streaming Desde Playstation 4 a YouTube Es algo que, vamos Tenía que salir sí o sí Y ya por fin está La verdad es que viene bastante bien Os lo digo muy en serio Pedir, compartir partida y emisión Si queréis probar el nuevo juego de vuestro amigo Ahora podéis pedir, comenzar una emisión del juego compartido SharePlay o ver la partida de vuestro amigo a través de Broadcast emisión Vuestro amigo puede elegir comenzar una sesión de SharePlay O comenzar una emisión Ya sabéis, si tenéis un amigo y queréis ver lo que está jugando y demás Pues os puede emitir en directo para vosotros Solamente para vosotros en privado Y si quiere, pues pasaros el mando Además para que juguéis vosotros Ya sabéis como va a funcionar SharePlay y demás Que tenéis que tener una pedazo de puta conexión impresionante Porque si no, no va bien Live from PlayStation Estad al tanto de las últimas tendencias de juego Viendo las emisiones más populares Viendo vídeos y capturas subidas desde cualquier parte del mundo Luego capturas en PNG Si queréis que vuestras capturas de juego estén en un formato de calidad más alta Ahora podréis seleccionar PNG en vez de JPG Para acceder presiona Share Configuración Share Configuración de captura Formato de imagen Luego también grupos favoritos Hemos añadido la opción de grupos favoritos en la app de amigos Haciendo que sea más sencillo acceder a los grupos de personas Con las que jugáis más frecuentemente Ya sabéis que el límite de amistad aquí es de 2000 personas Si sois tan afortunados de tener tantos amigos Pues podéis hacernos una selección De los con los que más jugáis Y haceros un grupito Y ahí pues tenerlos y ver quién se conecta, quién se desconecta y demás Y luego pegatinas O stickers Desde la aplicación de mensajes de PlayStation 4 Podréis ver una nueva opción de pegatinas y demás Bueno, hay pegatinas de un Charizard 4 NAC Literary Planet Breath of One Y bastantes Bastantes más Recordad que la selección se llama Kenshin Y la verdad es que una de las cosas que faltan todavía Y que no están sacando Y que no entiendo por qué no las están sacando Es cuando se conecta un puto amigo Que no sale en pantalla Y mucha gente lo está pidiendo Y pidiendo Y pidiendo Y pidiendo Y pidiendo Y no los putos sacan A ver si hace caso Sony y demás Y lo sacan Aunque a mí no me van a hacer ni puto caso Ni me van a hacer nada Pero bueno Podría Estaría bastante bien que lo sacasen ya La gente lo pide muchísimo De las cosas que más piden Y de la que menos caso hacen A ver cuando Mucha gente a lo mejor no tiene la aplicación Y no lo sabe Aquí cuando se conecta un amigo en PS4 Tal amigo se ha conectado O tal amigo se ha desconectado No es como en PS3 Y es una putada Así que nada chicos Esto ha sido todo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao